Tener en cuenta que es un edificio en el cual no se habían hecho modificaciones desde hace un tiempo importante, entonces lo que tuvimos en cuenta fue la mejor edilicia en general, primeramente en los puntos más claves, como son la guardia, fue modificada la sala de espera de guardia de adultos, la sala de médicos, la sala de enfermeros, la sala de choferes, la escalera central del hospital, el sistema de archivo en este momento está terminando de ser mudado del antiguo lugar hacia un lugar nuevo que ha sido todo totalmente recondicionado para tener una forma más ordenada, para poder tener mayor facilidad y acceso y rapidez a las historias clínicas cuando sean requeridas por los profesionales. Se ha hecho la iluminación en esta primera etapa de todo el frente del hospital y en una segunda y tercera etapa la iluminación en todo el perímetro lateral y trasero del edificio. Sumado a eso, bueno, la mejora en la calidad de limpieza y la pintura de todo el edificio. Lo que sí está bastante avanzado es la digitalización también del sistema de admisión y egreso de los pacientes, lo cual, si Dios quiere, en un par de semanas vamos a empezar a hacer una prueba del test y al igual que los turnos ir purificando para poder darle la optimización al sistema. Pero sí es algo que se está estudiando la digitalización de la historia clínica. Gracias. 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 Gracias.